Pues muy buenas tardes, soy Traxum y sed bienvenidos de vuelta a la serie con Daenerys. Estamos en la guerra por la conquista de Meereen y su liberación de un gobierno esclavista. Vamos a ver qué tal será. Vamos ganando, es cierto, y les hemos derrotado en la mayoría de las ocasiones, pero hay tanta gente en coalición y nos están dando problemas. Vamos a placar a la gente porque Drogon se está comiendo a sus ganados. O quizás sus hijas. Y bueno, no es plan. A ver, bien por aquí el 10 de octubre. Estos son del ejército principal, vamos a ver si les podemos plantar cara, pero me gustaría recuperar esa moral. Vamos a atacar por ahí. Es que en sí... La señal creo que tampoco nos va a servir de mucho, así que quizá lo suyo sería no hacerlo, ¿no? No, cobarde no vas a ser, vas a ser valiente. Hombre, Daenerys cobarde, me cago en 10. Para nada. ¿Qué haces? Mejor ser cobarde y sobrevivir, ¿no? No, que no lo otro. Ahí tengo reclamaciones, se desembarca el rey y tal. De hecho, nuestro heredero es Joffrey, que está en guerra con... La guerra de la independencia del norte. La guerra de la tiranía del rey Joffrey. El señor Donnell. El buz de fuego azul, azul que se quiere independizar también. Bosque negro también. Y ahora, Carfe, más sí. Joffrey va ganando casi todas. O todas. Ojo, que aquí se están pegando con un calasar de drogo. Mi maestro de armas, Jorah Mormont, me ha hablado de un armerón noble, notable, que vive en costa salada. Me ha escurrido que le invite a mi corte para su trabajo con mis propios ojos. Si consigo algo impresionante, podría ordenar mi propia arma hecha a medida. Buena idea. Pues venga, ¿por qué no? Tendremos que combatir con Daenerys, así que... Una buena espada, ¿no? Una maza. No, una espada. Doscientos, la más cara, claramente. Nos dan a Alba o alguna así épica. Bueno, se han acabado estos dos asedios y atacaremos las tropas de Merin. Aunque me gustaría juntar mis tropas antes. Me han acabado. Y a ver qué nos hace. Creo que nos la dará el tiempo. Puede fracasar, creo, ese evento. O sea, es bastante triste que pase. Por cierto, estoy grabando este episodio seguido porque tengo tiempo, más que nada. Y así, pues, si os mola, pues sacaremos otro. Vale. Está bien que Llora sea bueno. Y estos, ¿dónde se van? Estos son de Norbos y de Merin. Porque se lleva tropas de Merin, no lo entiendo. Vale, terminamos este asedio o atacamos ya. Vamos a atacar. 89%, ¿eh? Vale. Creo que están los mejores. Aunque mejor vamos a poner a Barristan aquí. Ya que a Yoko huyen. Vale, pues... A ver si les podemos cazar en algún momento, no lo sé. Vale. Junka ha elegido un nuevo señor. Pero estos no son de Merin, son estos de aquí. Estos no son de Merin. Esto es cool. No, no se la lío. Vale. Vendí el arma esta casi completa. Llego a una caja robusta y cuando he abierto la tapa me ha... Me ha costado respirar. ¿Qué nombre le pondrás? Kalesi. ¿Busca corazones, venganza o furia? Hombre, venganza, ¿no? En plan, vamos a recuperar el trono de hierro. Después de lo que le hicisteis a mi familia. Si nos podemos pagar la vida persiguiendo a estos, ¿eh? Yo también lo digo eso. ¿Cómo fácil que sería serían un par de plazas y furia? Bueno, aquí están divididos. Es que se dan cuenta los cabrones, tío. Bueno, aquí parece que les pillamos. Vale, me han levantado un asedio. Supongo que irán a levantar el de Merin ahora. Siete de Junio. Claro, es que estas zonas además se pegan lo más grande para viajar entre ellas. No es como las de Poniente que unos días estás ya en la siguiente. Esto es todo zona desértica, ya sabes. Vale, bien los caminantes blancos. Vaya por Dios. No, no nos vamos a unir a los caminantes. A la verdad contra los caminantes blancos. Y aquí los de Drogo ganando un ejército que les sacaba tropas por todos los magos. Interesante. Pero aquí ya les van a ganar, ¿no? Que al azar de Drogo no nos tendría que servir. Digo, ¿eh? Quizá por algún evento más adelante, no lo sé. Pero vamos, es que tiene muy poco marcial. El Daenerys, es el problema. Vale, aquí está venganza. Vamos a equipárnosla, ¿no? Ah, no está equipada ya. No nos da marcial. Espera, ¿estos a dónde van, tío? Me caches la mar, ¿qué vueltas me estáis haciendo hacer, eh, cabrones? Me va a subir un poquito la velocidad. Ya que al fin y al cabo es simplemente estos capullos dando vueltas. Y además que no nos cazaremos, ¿eh? Aquí parece que sí. El 6 de octubre. Ya veis, dentro de un mes. Te ha dado mucho en desplazarse. Pero bueno, que yo que sé que es normal. Pues en este capítulo seremos reina de Merin. Y en Medin, Daenerys tiene un montón de problemas civiles. Porque la gente, pues, no le termina de costumbre. Y esto es porque han cambiado eso. Aquí tampoco les pillamos. El 4 de noviembre llegan. El 4 de noviembre nos movemos a tierra de nadie. Creo que no habremos llegado todavía. Vale. 3 y 4. Ahí está. Ya deberíamos pillarles por narices. Me han levantado el ácido mal. Kai, vaya por Dios. Venga, vamos. Bien, destrozo. Ya veis. No pueden hacer nada. Y como tiene otro color, pues no nos da nada de warscore. Y eso me toca a las narices. De alguna manera. Si no combaten con el blason principal de un ejército, no te cuenta para nada de warscore. Y es absurdo, tío. Hemos encontrado a William Lannister en nuestras tierras y podemos secuestrarlo. Vamos a mostrarle el regreso. Vamos a ser misericordiosa. Y no sé, aseamos esto. En fin, podríamos asear un par de provincias a la vez, sí. Uf, fruta de los demonios. Vamos para allá. Espera, no van a Medín, ¿no? Bueno, espera que lleguen a Medín. 23 de febrero. 21. Vale. Todo lo que nos mejore puntitos y tal. Es bienvenido. 16 de febrero. 16. Vale. Y estos llegan el 13. O sea, que nos van a hacer la misma, ¿no? Que no nos cuente para nada esta batalla. Ahí. Vamos allá. Con suerte se han pedido a nosotros, no les habrá dado tiempo. Bueno, el ejército es más grande. Debería contar el suyo, quizá. No. De hecho, es niño, ¿no? Podríamos hacer... Que sea de nuestra fe. No, da igual. Vale. Y esto... Contratar médico de la corte. Vale, así lo pillamos por fin. Vale, les derrotamos otra vez. Y de 87% pasa a... 98. Bueno. Está bien. Vale, hay que asediar algo. Esto tiene... Esto tiene... 400 hombres. Debo a mi... Y vosotros aquí. A ver cuál cae antes. Vale, vamos a buscar un médico. A ver si no se muere esta vez. Septon supremo 13. Muere y le sucede septón supremo 14. Vale. Vale, comenzamos los asedios. 22 de abril. Vale. Un peregrino. Que es médico reconocido. Perfecto. Un peregrino. Un peregrino. Un peregrino. Un peregrino. Un peregrino. Un peregrino. Un peregrino.